No puedo olvidar un tanto amor cubriendo mis heridas con sombras que mueren el sol sin encontrar el día Fue nuestro amor la razón de mi vida Tu nuevo sol, tu mirada en la vida Nunca el dolor comprendió tu partida ¡Bien! ¡Buenas noches, salida! ¿Cómo están chicos convocados para esta fiesta que es de las más importantes de los estudiantes? Sí, de verdad que es un gusto que la gente de la municipalidad y del gobierno y sobre todo los chicos hayan pedido que estemos esta noche compartiendo con ellos en esta elección Reina 2012 de verdad que disfrutando de nuestra salta acá en la Plaza 9 de Julio y bueno, de todos los chicos que se llegaron a compartir las candidatas Reina y la música que tienen para ofrecer, ¿no? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Toni, vos ya casi son jujeños viviste a full lo que es la fiesta nacional Exactamente, pero igual esta vibración que hay con toda la gente con todos los chicos bueno, es un placer venir y compartir esta fiesta de los estudiantes con los salteños con mi salta querida así que justamente esto a disfrutar y a poner nuestro granito de anera en una fiesta tan importante que es la fiesta de la primavera la fiesta de los chicos ¡Suscríbete! ¿Tiene disco nuevo? Así es, estamos a punto de sacar el tercer material de los Izquierdos de la Cueva cumpliendo ya 10 años 10 años que justamente lo queremos plasmar en forma de canciones y regalárselo a este público maravilloso que nos han ubicado en un lugar tan privilegiado en el Cancionero Popular Nacional y también internacional porque estuvimos en otros países así que bueno, el compromiso se agranda día a día la familia se agranda la familia de los Izquierdos de la Cueva así que nosotros orgullosos y comprometidos más que nunca con este público que te digo, te repito nunca vamos a terminar de agradecer el momento hermoso que nos están haciendo pasar artísticamente ¡Gracias! 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 autoridad nuestra, como han sido los dos primeros discos, así que seguimos apostando a eso, que nos dio un resultado hasta ahora, así que ojalá que estas nuevas canciones sigan siendo del agrado de toda la gente que ya nos sigue y la que todavía recién no está conociendo. Se viene Vaquero el 6, que también es uno de los festivales grandes que viene aportando salta, así que bueno, seguimos, seguimos el domingo, estamos en las patronales de Camposanto, el 27 en Rosario de la Frontera, el 29 en El Bordo, así que gracias a Dios por nuestra provincia, que es lo más importante. Bueno chicos, muchas gracias, éxito como siempre, entonces capaz que nos vemos en el festival. Dale, dale, gracias, un saludo a Pramodestibaila y bueno, siempre a disposición. Un beso grande. ¡Gracias! 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 ¡Mierda 2!